Hércules El gobernador Guillermo Padrés entregó esta obra que representa una inversión de 191 millones de pesos, 27 kilómetros de autopista y el espectacular puente Terabarashi reducen recorridos que antes se hacían en una hora a sólo 20 minutos. Esta carretera que le va a dar mucha vida, desarrollo y progreso a esta zona del Estado de Sonora. Lunes 30 de enero El gobernador Padrés supervisó la mayor inversión realizada para el Hospital General del Estado desde su fundación hace 63 años. Se trata de la aplicación de 120 millones de pesos en infraestructura y equipo, donde destaca el nuevo servicio de imaginología que incluye rayos X, fluoroscopía y resonancia magnética. Además, el Hospital General contará muy pronto con un área de alta seguridad para la atención de pacientes en reclusión. Porque este hospital que tenemos ha sido reconocido con el premio de calidad a nivel nacional, gracias a todas las mejoras, al trabajo de atención a la gente. Más tarde, Guillermo Padrés asistió al entrenamiento de Alejandra Valencia, doble ganadora de oro en los recientes Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 en tiro con arco. El motivo de la visita fue para desear toda la suerte al atleta sonorense en su búsqueda por la entrada a los próximos Juegos Olímpicos. Acto seguido, el gobernador de Sonora entregó reconocimientos y estímulos en efectivo a Efraín Noriega, Luis Alberto Cepeda y Esther Rivera, ganadores de medalla de oro y plata en los recientes Juegos Panamericanos. Quiero decirles que hago el compromiso aquí de frente a todos ustedes a hacer realidad el campo de tiro, el arco de tiro aquí en el campo de todos ustedes deportivos de tiro. Martes 31 de Enero Gracias. Vengo de Naco, Laura. Eso. ¿Cómo estás? Yo la leo. ¿Cómo está Naco? Bien, bien. ¿Bien? ¿Mucho frío? Uy, sí. La decimosexta edición de Tu Gobernador en tu Colonia tuvo como escenario la popular colonia Carmen Cerdán en Hermosillo. Ante más de 10.000 asistentes, el gobernador Padrés y sus principales colaboradores atendieron personalmente las solicitudes y peticiones de los ciudadanos, en este, uno de los programas de asistencia social de mayor relevancia. La expedición de tarjetas Busonora y los servicios de salud fueron los trámites más solicitados por los asistentes. Y cuando hablé con él, la verdad, me siento muy emocionada, porque yo estaba viendo que él me va a apoyar. Y ahorita estoy muy agradecida por todo mi corazón. Muy agradecida. La verdad, me siento muy emocionada, porque yo estaba viendo que él me va a apoyar.